¡Ginio! Estamos en otro videito más de Dragon Ball Xenover. Bueno, seguimos mi historia, ¿no? ¡Oye, oye! ¡No se han perdido la vergüenza con alguien de tu tamaño! Oh si Ginyu. No, era mentira. Logre controlar el cañón lechoso. Ginyu, logre controlar la técnica. Mira, mira, cañón lechoso. Cañón lechoso. ¿Ves? Cañón lechoso. ¿Ves? La técnica del cañón lechoso. ¿Ves? Cañón lechoso. Jajajaja. Logre controlar la técnica del cañón lechoso. No. A huevo. Recuperamos nuestro poder. Recupera... Bueno, estoy todo variado. No. 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 No, no. 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 ¡No! 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 ¡Ven y para aquí! ¡Otro! ¡No, Goku! ¡No! ¡No, Goku! ¡No! 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 Tu cañuelas chocan me la pena, eh. A grandes maneras, tu cañuelas chocan me la está penando, eh. ¡Dale, Goku! ¡Feliz Gokú! ¡Ahhh! ¡No me salió galleta! ¡A huevo! ¡Vamos por Guldo primero! ¡A huevo! ¿Qué? Ah, vale, pensé que me había buggeado, coño. Dije, ¿What? ¡A huevo! ¡Dale, Vegeta! ¡Hostia! ¡Está muerto, cabrón! ¡Está muerto, cabrón! vano vale vale Mega-te lo paso, Vegeta, dale tu se llama me gusta buenísima no, Vegeta dale uuf vale Vegeta, buena ¡Suscríbete al canal! 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 esto es esto y iguales y puedes pedir es el actitud vale tengo que pelear contra él ok básicamente que lo haga trizas Bueno, vamos a empezar. ¡Puedes ver tu fuerza! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Que buena esa! ¡Dispersión! ¡Oh no! ¡Tranx! ¡Pues no! Vale. Ok. Yo también te sé seguir, Poco. Toma. ¡Ah! El esquivariño, ¿no? ¡Mira! Esa técnica, bueno. ¡Puede! ¡Maita! ¡Es aquí! ¡Tienes tu habilidad! Yo iba a seguir, pero... En 32 segundos. ¿Quieres que tengamos? Varias bromas malas después. Vale, obtuvimos una habilidad, que no sé cuál es. Suponiendo que es The Clinic. Supongo que eso no es así, ¿no? Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Quiero recordarles, que si aún no han hecho esto... ¿Qué están esperando? Compartan el video y suscríbete. Tengo otra sorpresa. En la tienda, había dos habilidades, así que las compré. Y no las voy a enseñar aquí, las voy a enseñar dentro de pelea. Así que, ¡let's go! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el que eres? ¡No! 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 ¿Por qué tengo que hablar? ¿Para que me has ganado? ¿Eso es un cuerpo, solo? El Liza es un líder de poder del mundo del mundo. Por favor, tenedme cuidado. Y a menos de verdad era muy triste, pero ¿y tú quieres ver? ¡No es el primer tiempo! No, no... ¡Ay, no lo lo will! ¡Aquí, a todos los que nos han hecho un gran beso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás todavía? ¡Aquí está bien! ¡Bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡No, no, a mí no! ¡A mí no, compa! Ok, derrotar al Emperador Preston. Al Emperador Congelador. A tomar por culo, a ver. ¿Me quedas quieto? Vaya. Creo que ya medio vieron la habilidad que me compré, ¿no? Y esta es la habilidad, miren. No, no me dejó que hijo de madre. ¿Me dejó? ¡Toma! Le doy de lleno. Vale, compré esta habilidad y también compré otra. Esta me la dejé, por cierto. Vale, y también me compré esta, miren. Esta no, y esta. También me compré esta, aunque creo que hace muy poco daño. ¿Vale? No, pero no, no. No, no. Vale, hicimos un combate ahí. ¡Vamos! ¡No! ¡Hostia, Emperador! No, no. Vale. Estoy como lleno. Estoy, estoy lleno, estoy lleno. Estoy lleno, estoy lleno. Hoy me compré, hoy me compré el catalito de esos. Vale, vale. Esa es la manera de cómo hacer el combo. Le hago esto. Bueno, así. No, bueno, así no. ¡Ay, yo! ¿Le pongo a hacer esto? Pues la hacemos, ¿no? No le doy ni una, pero... ¿Ve? Pensé que se la había hecho, yo. Vale. Y, ¡pum! Toco una fuerte de bailes. ¡Vamos! Beh, no me han puestoない. Y, ¡pum! Cuidado. onse麺. No es una fuerte deingively Tax你可以 de acá. acá va a ver. Bueno, ahí va al caibal y... Ya le manda esto mismo. upgradeskeeper a este. Tu marel sanfeo. ¿ccs? De este minuto inf Klar? ¿Tienes que te deshacer a ti? Si, ¿tienes que te deshacer a ti? ¿Tienes que te deshacer a ti? Yo solo tengo 3 veces, pero... ¿Tres veces más? No, cabrón. Si, ¿tienes que te deshacer a ti? ¿Tienes que te deshacer a ti? Es un deshacer a ti. Hostia... Pero no está al 100%, es una buena. No está al 100%. Dijo, 3 veces... Ah, bueno. Aquí es donde matan a la vegeta, ¿no? Hostia, no. Qué feo. Ayuda. Ah, bueno. ¿Potengo, compad? Ahí está, Piccolo. Buenísima, Piccolo. Fóyatelo, Piccolo. Fóyatelo, Piccolo, por favor. Fóyatelo, Piccolo, por favor. Ah, pero le bajó la mira muy rápido, ¿no? Ah, pero le bajó la mira muy rápido, ¿no? Ah, pero le bajó la mira muy rápido, ¿no? Vale. No mentiras, cabrón. Toma. Vale. Uno. Dos. ¿Qué pasa? No. Ayuda. Ah. Pero por qué, cabrón. Vale. Uno. Dos. 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 ¡Eres! ¡Colo! Uno. Dos. Me lo tragas, y yo me lo tragué. Uno raro, pero te lo tragas. uno. ¡Vale! No tengo licia, lo siento. Lo tengo, no tengo licia, lo siento. Ya, ya tengo. Vale. Uno. No te mueves. Bueno, el tipo lo remató, digamos, ¿no? Llegó Papi Goku. Adiós, 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 adiós. Oh, adiós. A Goku no, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, no! ¡No, no! ¡Toma, Tomazo de Goku y yo! ¡Ale, Goku! ¡Ale, Toma, Toma! ¡Goku, Goku! ¡Este es la Goku mamá, el Goku! ¡Ah, está mi mamá, ¿no? ¡Oh, sí, a Goku! No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¡No, no! No, no... ¡No, no! ¡Minute! Vale. Ok, Goku... ¡Ok! ¡Good, Goku! ¡Ironominyoku! ¡Final! ¡Que va! Yo la agarro... ¿Te lo paso? ¡Adiós! ¡Adiós, Goku! ¡Adiós, Goku! ¡Dale, Goku! ¡Goku me comprende más que Piccolo, eh! ¡Bueno, no tanto! ¡Bueno, sí, Goku me comprende más que Piccolo! ¡No me digas que lo tengo que distraer! ¡No! ¿Pero solo yo? ¿En serio? ¡Ay, Priscil! ¡No, mentira! Bueno, ni tanto, ¿no? Igual te lo hago, cabrón. ¿Vale? ¡No! ¡No, cabrón! ¡Una! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me valió, eh! ¡Ajá! ¡Te espías, tonta! ¡Tonta! ¡No, tonta! ¡No, tonta! ¡No, tonta! ¡No, tonta! ¡Ese golpe por el otro! ¡Eeeeh! 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 ¡Una, mentira cabrona! ¡Ya, soltame! Si no te pierdas, no te pierdas. ¡Waaaaaaaaaaaaa!